Si le regalo una flor la va a guardar Y una canción yo le quiero dedicar Entregaré al mundo entero Pero tengo miedo, no quiero arriesgar Y no sé Si al final me lograré entender Es que no quiero cometer errores No quiero que te ore, prefiero perder Y no sé Qué decirle si la vuelvo a ver Me enamoré de su sonrisa y no sé si ya lo sabe Y es que no sé cómo decirle que me cuesta alejarme Me enamoré de su sonrisa aunque su risa me mate Y es que no sé cómo decírselo sin hacerle daño a nadie Ella me tiene a mi enojar que mate Si yo no me muevo puede que me delate Si ya empezó la partida es una guerra perdida Yo me muero en combate Ella me tiene a mi enojar que mate Si yo no me muevo puede que me delate Si ya empezó la partida es una guerra perdida Yo me muero en combate Si ya empezó la partida es una guerra perdida Yo me muero en combate No sé si vale la pena no sé Yo sé que siempre me niego a entender Que no llegué de primero Y aunque yo la quiero me niego a entender